Buena, 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 buena Eso sí, eso Buena, buena Dale Axel, dale, dale Eso No, pues dale, pelea el otro Tiene una hermana, tiene esa hermana de remarcar el marrón Sí Otra del marrón Está tuyo, es tuyo, dale Tuyo, tuyo, te lo comiste, te lo comiste Vamos, vamos Axel, dale, dale Bien Axel, dale Seguíla papito Bien, bien Buenísima papi Sí, se está grabando para aquel lado Sí Jajajaj Axel, cabecea, cabecea Ahí está, bien Seguíla, seguíla, seguíla Buena, buena, date vuelta, date vuelta, vuelta, vuelta Seguíla Bien, buena, buena Cero, cero, eh, no pueden hacer un godo, brud Buen salida Ganamos godo Jajajaj Jajajaj Kevin trago ahí abajo Jajajaj 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 Jajajajaj 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 Buena, buena, buena Salude Salude, salude, papi salude ¡Quien Vamos, vamos a ganar! Dejate ahora a ver cómo juega, mirá Uy La vi adentro ¿Ahora se fue el Marco? Ale, Ale, suba, suba ¿A ver? Se quemó astro no pegado si no se pega tanto Es un capo, el rosito es un capo 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 Oh, pensé grabar Qué buena papá No, la puta Marcate uno papi Arco, arco, arco Buena, buena, buena Dale, dale, dale No te me lesiones No te me lesiones No te me lesiones No te me lesiones Lo empastemos Lo empastemos por lo menos Buenas, buenas Buenas, buenas Buenas Marcate uno, papi Papi Buena, 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 papi Abuel, marcá uno Buena, buena, buena Meta la pata, meta la pata Meta la pata, meta la pata Papi, mete la patita Baja Axel, bajate con uno Ahí está, mirá para atrás Papi, cuando bajá andá mirando para atrás Mirá la pelota siempre No, no entró No entró Al medio, ahí papi, al medio Buena, buena Buena ¡Vale! ¡Dale, acción, dale! ¡Dale, presioná, Axel! ¡Dale, dale, gol! ¡Axel, dale! ¡Corre! ¡Nos mira a nosotros! ¡Pasa una bien y nos mira a nosotros para que nos feliciten! ¡Ahí está, tuya! ¡Dale, córrela, papi, córrela! ¡Buena, buena, buena! ¡Córrela, pelota, papi, córrela! ¡Buena, buena! ¡Ayúdalo! ¡Dale, córrela, 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 córrela! ¡Marcá uno! ¡Marcá uno! ¡Marcá uno! ¡No! ¡Marcá uno! ¡No, Marta! ¡Vieron, cari! ¡Ya se ven en tu pandilla! ¡Con! ¡No se lo puedo creer que haga básicamente! ¡Ya, estamos mal, que hace mal! ¡Mira, está! ¡Mira, está! ¡Mira, está! ¡Mira, está! ¡Mira, está! ¡Mira, está! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale, Axel! ¡Mete la pata! ¿Te golpeaste, papi? ¡Eso, amigo! ¡Eso! ¡Vale, dale! ¡Ahí va! ¡Eh, no se fue! ¡No, él paró su tiempo! ¿Eh? ¿Está hablando de ese ruido? ¡Nah, tomaste, dale! ¡Dale, Axel, dale! ¡Arco, arco! ¡Mirá la pelota, papito, dale! ¡Mirá la pelota! ¡Uh! ¡La pelota, papi! ¡La pelota! ¡Eh, está! ¡Fuerte al medio! ¡Arco, arco! ¡Anda al rebote! ¡No, esperá el rebote, papi! ¡Dale! No hay nadie para el rebote. ¡No está mal! Nadie para el rebote. ¡No, no! ¡Mirá nosotros! ¡Mirá la pelota, papito! ¡No, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Golazo, la pelota! ¡Eh, eh, eh! ¡Doname! ¡Polazo, 9! ¡Suscríbete! 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 Porque el que es porque yo en Cuba dijo que no quería jugar nada ¡Ah, bueno! Solo están jugando Están tomando el bosque todos Sí Ahí está Ahí está uuuh carabó re bien bueno Rosita buena, buena, buena mira, mira, vete ¿te das cuenta? él quiere lo que le hiciste encima mirá el juego la pelota, mirá leo, por arriba leo, por arriba leo, por arriba la mochila la mochila venga, venga, venga está en el cozo leo, en el baúl está ¡Faku! ¡Faku! Me robaron una mochila, si se iba conmigo a la escuela. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo que va a ser? ¿Por qué salta? ¿Por qué salta? ¿Por qué salta? Miren como la lleva esa Mira Uy Memoria baja Miren 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 Tobias Tobias Hasta allá Vení 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 Toy